Música Mueve la cola con la mano para arriba, que la rica más arriba Música La mueve en viola, en viola Música La mueve en viola, en viola Mueve la cola Música 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 Enamorado, enamorado, como que tú quieras otra Pero acá no sé qué amar Enamorado, enamorado, no hay nada Yo no puedo dejar pasar Enamorado, enamorado, no hago más que soñar Enamorado, 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 no hay nada Yo no puedo dejar pasar